Y con este sol canicular seguimos buscando las huecas más deliciosas de Guayaquil. Ahora nos encontramos en Noguchi y Portete. Acompáñenme. Con solazo y todo, el buen guayaco. Eso pero, por eso estamos con mi querida Nubia. Nubia, gracias por recibirnos con la riquísima sopita. Que no puede faltar en la mesa de todo guayaco por aquí, la sopa marinera que Mariscos le puso. A ver, cuéntame. Bueno, lo que es el pulpo, camarón, pescado, el calamar. Afrodisiaco, para el buen guayaco. Claro. Eso, y también por acá el caldito de gallina con esa presa deliciosa, las gallinitas. La gallina, la yuca, granitos de arroz, zanahoria, riquísimas. ¿Qué le parece si le invita a toda la gente a que venga acá a su restaurante? Bueno, yo les invito a que vengan aquí a Portete y Noguchi, para que saboreen el rico encocado de camarón, mixto, cazuela y muchos platos más. Dime la fiesta de Guayaquil. ¡Eso que viva! Y seguimos recorriendo nuestro hermoso Guayaquil con las huecas más riquísimas. Ahora, ay no, todavía me suena la barriga, quiero seguir comiendo. Acompáñenme porque tenemos más platos deliciosos. La gastronomía de Guayaquil es única, por eso me encuentro con Alfonso, que me va a contar de más platos deliciosos de Guayaquil. ¿Cómo estás Alfonso? Muy bien, muy bien Lisset, muy bien. Aquí encantados de recibirlos para darles a conocer de las delicias que ofrecemos aquí en la cazuela del chino. Y qué lindo que nos has recibido con esos platos y unas deliciosas cazuelas. A ver, cuéntame plato por plato porque quiero probarlos todos. Sí, nuestra cazuela básica que corresponde a masa de plátano verde rallado con maní, son los ingredientes principales. Por acá, Dios mío, esto es una torre. Exactamente, es un volcrap. Volcrap. Volcrap le denominamos que es un volcán con cangrejo. Y por acá veo también otro plato que se ve riquísimo con aguacatito. Un ceviche mixto, pero también tenemos una amplia gama de platos, ¿no? Esta es una pequeña parte, también tenemos banderas, guatitas, camarones reventados, arroz seco marisco, ensaladas, arroz con cangrejo. Me cumbia guayaquileña escalanteo, para seducir con ritmo al corazón. Qué calor, qué calor, qué calor que hace, pero un rico calor aquí en Guayaquil. Y tengo muchísima sed, por eso me encuentro en 6 de marzo y maldonado porque quiero probar una deliciosa chicha. Con Garito, Garito, ¿cómo está? Muy buena tarde, mi niña. Garito, sé que por aquí hacen una chicha espectacular, así que quiero que me muestre. Bueno, le voy a dar un vasito de chicharra de baladera del Garito. A ver. Pruébelo y dése el gusto y usted me lo... Yo voy a probar ahorita, mi querido Garito. Es delicioso, así que invita a todos a que vengan a probar de la chicha resbaladera. Venga, amiguito, venga, al sabor. Venga, 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 amigo, venga. Guayaquileño, tú eres, manera de guerrero. Y este es tu canción, guayaquileño. Y ahora goza al soñarte lo quiero. Guayaquileño. Guayaquileño. Guayaquileño.